...exijándonos un aplauso, vamos a recibirlos con fuertes aplausos público, que se escuche esa alegría de Santa Catarina Tijuana. ¡Gracias! ¡Aplausos, aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos, aplausos! ¡Que se escuche público! ¡Deber adaptation global! Ya empezamos con las palvas.... ...es palmas, palmas, palmas. Estos compañeros son sus alumnos de el Juan Pablo. ¡Las palmas, las palmas! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.